Hola mi querida Rita. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Todo es súper. Oye, tremendo invitado tenías ahí. Yo creo que ya él nos dejó recargados. Sí, qué bien, qué bien. Me encantó esta conversa con el amigo Jorge. Bueno, Rita, nos estamos acercando al final del año. Sí. Increíble, se nos fue rapidísimo, pero bueno, ya a la vuelta de la esquina estamos en Navidad y en nada, ya, en nada estamos en un nuevo año. Estamos justamente, es el momento para, y esto me encantó que me lo escribiste y yo dije me encanta, soltar el pasado y prepararnos para lo mejor o para lo nuevo que viene ahora. ¿Cómo nos preparamos para ello, Rita? Bueno, primero, fíjate, yo también pensando, bueno, ya estamos, ya empezamos la cuenta regresiva para cerrar nuestro 2022 con mucho agradecimiento y con retos, cosas que debemos replantearnos. Y en eso, lo que nos sucede a los seres humanos más frecuentemente, y tiene una razón, una justificación, es por qué nosotros nos quedamos atrapados como en el pasado y nos cuesta soltar, desapegarnos de personas, de cosas, de relaciones que tú sabes que no son, de trabajos. Y es porque una de las necesidades del ser humano es la certeza, ¿ok? Y como el pasado, ya tú lo conoces, lo que estás viviendo hoy, el trabajo puede ser más o menos bueno, pero está ahí, ¿me entiendes? Tú lo conoces. Tú sabes ese refrán serio, más vale malo conocido que bueno por conocerlo. ¿Cómo no? Nosotros tenemos que tener seguridad y certeza de lo que ya conocemos, así sea malo, ¿ok? Entonces, ese miedo que nos da como seres humanos por nuestra misma condición de supervivencia, de abrazar lo desconocido, nos pone en la cajita de la vulnerabilidad. Entonces, nos quedamos, mejor no me mudo, mejor no dejo este trabajo, quién sabe si lo que me voy a arriesgar no es tan bueno como esto que tengo, y nos estancamos de esa manera. La segunda razón, entre muchas otras, pero le vamos a tocar dos, es que nosotros nos quedamos atrapados muchas veces en experiencias del pasado, porque nuestra memoria hace una conexión maravillosa con las emociones. Y te voy a poner un ejemplo así, súper, que tú y yo lo conocemos. Yo estaba aquí el 11 de septiembre cuando se te cayeron las Torres Gemelas, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos. Si tú me preguntas a mí qué pasaba la semana anterior aquí en Estados Unidos, o en el mundo, en las noticias, yo no lo recuerdo. Pero ese día no se me va a olvidar jamás. Imagínate, yo no estaba en la ciudad de Nueva York, pero imagínate los que todavía viven ahí y pasan por esas calles todos los días. ¿Qué crees que hace su memoria? Lo revive, porque hubo una conexión emocional. Entonces, por eso es que cuando tú tienes una mala experiencia en un matrimonio, te divorcias, cada vez que vas a comenzar una nueva relación, tu memoria te lleva al pasado, porque hubo un hecho relacionado con tus emociones que te quiere. Entonces, la nueva pareja dice, sí, pero no me hagas a mí culpable de lo que tú viviste atrás. O sea, supéralo, déjalo. Entonces, para dejar las cosas que nos están funcionando como anclas para nosotros seguir, tenemos, vamos a experimentar algunos tips que, por cierto, los recomiendo, yo siempre aquí recomiendo fuentes, páginas, ahí leje un post donde están algunos de los podcasts que yo escucho. Pero en esta oportunidad les recomiendo que lean el blog de Anthony Robbins, que es un super coach. Y él dice que para nosotros avanzar, tenemos que soltar, ¿verdad? Y para soltar, tenemos que hacer algunas cosas. Una de las primeras cosas es que hoy, todo el que pueda ver esta grabación, decida qué debo hacer para soltar este pasado, esta situación que tengo hoy, que yo siento que si la suelto no voy a tener vida, y encargarme de eso, entender qué me está deteniendo. O sea, ¿por qué yo no quiero cambiar de trabajo? ¿Por qué yo no quiero hacer esa llamada que va a ser incómoda? Porque me rechazaron 56 veces cada vez que yo llamo para proponer un negocio o para buscar un trabajo. Fíjate, ahí hay una conexión con tu emoción. Me rechazaron, me sentí mal. Cuando voy a hacer una llamada nuevamente o una entrevista, pienso que me va a suceder lo mismo. Entonces, tenemos que trabajar mucho el reset. O sea, ¿qué me pasa? Mira, a mí me da miedo que me rechacen. Yo no me siento lo suficientemente capaz de poder hacer este proyecto. Todas esas cosas porque un proyecto te fue mal. Entonces, lo primero es identificar. Mira, esto me pasa de forma recurrente y, por lo tanto, prefiero seguir así, ganando, tú sabes, 1,500 dólares. A lo mejor tengo afuera 4,000, pero no me atrevo a salir de mi zona de confort. Te consulto, Rita, ¿cómo uno se da cuenta de que esto puede ser justamente lo vivido en el pasado? Porque tú dices, identificas. ¿Pero cómo logro yo identificar que tiene que ver con eso? Bueno, cuando te está sucediendo la situación, vamos a poner el hecho de que yo me toca ir a una entrevista de trabajo. Yo he hecho 40 entrevistas de trabajo, no tengo una oferta de trabajo. ¿Qué puede ser lo que, qué puede causar eso en mí? Bueno, no sigo aplicando. ¿Para qué voy a aplicar? Si nadie me va a llamar, ¿verdad? Si yo no voy a pasar la entrevista de trabajo. En ese momento que tú sientes eso, analiza qué te pasa, porque inclusive ese miedo, esa frustración, tú la vas a transmitir en esa entrevista de trabajo. Entonces, analiza qué pasa cuando vas a tomar una decisión, qué te frena. ¿Es miedo a qué? ¿Miedo al fracaso? ¿Miedo a que me rechacen? ¿Miedo a que no va a ser buena la oportunidad? Y fíjate, si tomamos palabras del chico que tenías ahí anteriormente, ¿qué decía él? Mira, tienes que estar atento, porque la oportunidad se va a presentar. No es hoy, no es mañana, pero se va a presentar. Pero si mentalmente y emocionalmente tú estás preparado para eso, Sergio, va a suceder, porque la vas a identificar. Pero no te conformes con lo que tienes ahorita. Siempre hay oportunidad de mejorar. Siempre hay oportunidad de capturar nuevas cosas. El segundo tip, además de hacerte tu análisis y decir, oye, esto me pasa y yo sigo aquí en esta relación tóxica que tengo, porque tengo miedo a A, B, C, D. Una vez que tú identificas tus miedos, puedes pasar al segundo tip, que es identifica tus hábitos emocionales. O sea, si cada vez que yo estoy frente a una situación, yo siempre genero una preocupación de negatividad, yo tengo que corregir eso. Pero como hemos dicho anteriormente, eso no lo corregimos ni tú ni yo a una tercera persona. Eso lo corrijo yo entendiendo que es un problema de actitud y de mis pensamientos que me hacen a mí siempre tirarme hacia la parte negativa, hacia, mira, es preferible tener esto que no tener nada. Fíjate el enfoque de este muchacho. O sea, como él decía, mira, la oportunidad va a estar ahí. Se quedaba detenido en mensajes que eran positivos. No hay mensajes, toda la vida vas a ser, tú sabes, lo que eres ahorita porque tú eres un inmigrante, porque tú, esta es la situación que tú tienes. No. Pero tú también tienes que saber que tú, lo que tú tienes en tus hábitos emocionales tienen que ver con tu comportamiento y tu actitud. No vas a tener una actitud positiva si todo lo que le metes a tu organismo es negativo. Y es importante recordar, Sergio, que las emociones son como un músculo. Todos aquellos que practican el fitness, que se cuidan y están chéverísimos siempre, entrenan, ¿verdad? Y entrenan para mejorar el performance que ellos tienen físicamente o el desempeño que ellos tienen. Las emociones son un músculo que tenemos que entrenar. ¿Y cómo lo entrenamos? Estamos identificando cada vez que aparece ese pensamiento negativo, lo vamos a sustituir inmediatamente por uno positivo. Porque ya sabemos el impacto que eso tiene. Entonces, a entrenar esos pensamientos, a entrenar esa mente, a cuidar esas emociones. Entonces, viene el tercero que dice, condiciona tu mente. Y fíjate, ¿la vida comienza a sucederte a ti o te sucede para ti? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. Porque hay gente que la vida le está sucediendo a ellos por default, pero no les está sucediendo para ellos. Que la diferencia es que si yo estoy claro en lo que quiero lograr, que si yo sé el poder de mi mente, que yo sé el poder de mis sentimientos, yo voy a trabajar para que la vida me suceda a mí y para mí. No por default. No, yo voy pasando por ahí, alguien se acordó de mí, mira, ¿por qué tú no haces esto? No, no, no. O sea, y fíjate que en conversaciones que tú y yo hemos tenido anteriormente, en decisiones que tú has tomado, tú has tomado en relación a tu carrera, pensaste en que algún momento mejor no hago este cambio porque, wow, más vale malo conocido que bueno por conocer y tomaste el riesgo, te tiraste de ese paracaídas, ¿verdad? ¿Y cómo estás hoy? Mucho mejor. Claro, total. 100% mejor. Y ahora puedes entender, wow, eso estaba en mi mente. Sí. Los miedos estaban en mi mente. Exacto, por haber vivido quizás experiencias o por... Eso es correcto, porque ya te había pasado en una oportunidad y tomé una decisión, me salió bien mala y eso fue lo que tú conectaste con tus emociones y dijiste, mira, yo no quiero correr más riesgo. No, el riesgo, el atreverse, ¿cómo no? Algunas veces no te van a hacer las cosas como quieres, pero otras veces te puede salir súper, súper, súper bien, ¿verdad? Otra cosa, crear el empoderamiento. Como siempre hemos conversado acá, eres tú mismo el que te dices qué tan capaz eres tú. ¿Qué puedes hacer tú que más nadie puede hacer? Mira, y este es un mensaje, si alguno de nuestros jóvenes se conecta a cualquier hora y se le ocurre leerlo o escucharlo, la juventud de hoy tiene todas las herramientas, la energía, la edad y las opciones para no detenerse. Y en ese ciclo de la vida, que donde usted se cae, se levanta más rápidamente, más rápidamente, y que tienes todas las herramientas a disposición de un teléfono. Como hemos dicho, somos la sociedad del conocimiento. ¿Qué hago yo para empoderarme a mí mismo? Bueno, pasa por un proceso de autoconocimiento que te conlleva a tener una gran autoestima. Porque como hemos dicho, Sergio, somos seres únicos creados a un nivel de perfectición por el maestro que tú y yo adoramos, que no se equivocó, no se equivocó cuando nos creó a cada uno de nosotros. Pero también nos dijo, oye, vale, pero hazte carguito de algo, ¿verdad? Echate una ayudadita. Haz alguito, haz alguito. Empodérate, empodérate. Y otra de las cosas que él comenta que a mí me fascinó es que aprendamos a vivir en el presente. Ok. Porque fíjate, el pasado es algo que nosotros tenemos en nuestra memoria, Sergio. Sí. Lo que vivimos, tú sabes, como yo digo, cuando yo paseaba, cuando yo viajaba, cuando yo, el grupoaba, todo el tiempo en el pasado, ¿verdad? Cuando yo tenía carro, cuando yo tenía mi casa, cuando yo tenía un chofer, cuando yo era gerente, pasado, pasado, trabaja la memoria. Y lo otro que nos pasa, que ya sabemos que vivir atrapado en el pasado es generar estados de depresión. Ajá. Entonces, lo otro que nos pasa es que entonces vivimos en nuestra imaginación en el futuro. Ajá. Esta conversación que tú y yo estamos teniendo es una conversación que nos permite, como tú dices, empezar una semana llena de energía, trabajando hábitos. y hoy me encantó lo que hiciste. Porque él es el ejemplo de algo que vamos a comentar, estamos comentando esta hora. O sea, porque él nada le está cayendo del cielo, ¿verdad? Nada. Todo él se lo está buscando. Pero eso sí, se levanta con una determinación y un optimismo de que las cosas le van a suceder en algún momento para mejorarlo a él. Pero si él se pone a viajar al futuro, diría ahora aquí, inmigrante de Perú, que le tienen radio a los venezolanos, que qué voy a hacer, yo a lo mejor no tengo oportunidad, a lo mejor me regreso. Eso no ha pasado. O se queda anclado en lo que él era. Claro. Lo que él tenía. Ah, yo era actor, yo era no sé qué, yo exacto. Sí. Y resulta que está en el aquí y el ahora, y le pasan las cosas y él las puede identificar. Guau, sí, qué bien, qué bien, la verdad, tienes razón. Y déjame decirte que hasta lo malo, hasta lo malo, tiene un propósito en nuestra vida. Que es, entendamos, dice que Dios nos pone en la misma situación una y otra vez para que aprendamos a hacerlo. O sea, y nosotros seguimos en eso, seguimos esa relación tóxica y de yo sé que sí, pero yo creo que él va a mejorar, él en algún momento va a cambiar, él sí, chévere, todo lo demás, vuelve a recaer y tú dices, bueno, pero pobrecito, etcétera, etcétera. Entonces, él te deja ahí pegado. Vamos a ver cuándo vas a aprender. Te va a cuidar, pero te vas a poner a que aprenda. El otro aspecto es que yo lo he conversado mucho aquí. Por favor, inviertan en su crecimiento personal. Invirtamos tiempo en esto, en estas conversaciones. Yo te voy a decir una cosa. Rita, te interrumpo allí porque muchos han preguntado que tú estás basándote en, no sé si era un podcast o un libro. No, no, esto es, ustedes pueden entrar a la página web de Anthony Robbins. A la página de Robbins, claro. Y él tiene en esa página web todos los coaches, todos los influencers que tienen que ver en crecimiento personal psicólogo, tienen en sus páginas web un blog. Que Anthony Robbins es un, bueno, no me gusta llamarlo, decirlo de esa forma, pero sí, es un gurú de, 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 de todo este movimiento. Años, más de 35 años dedicado. Y fíjate tú, para que todos los que se conectan acá entiendan, Anthony Robbins no fue a la universidad. Sí. Sí. Anthony Robbins es un tipo que identificó que nuestras emociones tienen un impacto en, en, en el éxito que nosotros podamos tener o en lograr nuestros proyectos y nuestros sueños. Entonces él se dedica mucho a eso y todas sus experiencias tienen que ver con un trabajo interior. Entonces, claro, cuando él dice invierte en crecimiento personal, él es uno de los que más información tiene. Pero en su página web, él tiene un blog. En ese blog, ustedes pueden conseguir temas interesantísimos que tienen que ver con nuestro crecimiento personal. Y, una vez más, él ahí dice, rodéate de gente positiva. O sea, nosotros somos seres sociales. y cultivar las relaciones nos mantienen en esta dinámica de crecimiento porque tu círculo más cercano que te permite crecer y aprender, te permite además girar en el círculo cercano de esas personas. Entonces, cuando tú te rodeas de gente positiva, de gente que tiene relaciones, mira, en estos días oí un devocional donde decían que la soledad, la soledad de estas personas que viven solos, que no tienen interacción ni con su familia, ni con amigos, tienen un impacto en la salud de ellos más fuerte que enfermedades terminales. Los seres humanos somos animales sociales. Los seres humanos necesitamos interactuar. Pero escoge tu capital relacional para crecer emocionalmente, físicamente, intelectualmente, que te lleven de donde estás a otro nivel. Y por último, él dice, no se olviden de devolver. Dar. Sin necesidad de recibir a cambio. En cualquier cosa. Mira, en este servicio que tú en muchas oportunidades haces en tu red social, de ayudar al prójimo, de dar una charla, de hacer un live que le permita a ellos. Esto que tú y yo estamos haciendo, si es como yo te digo, si el 0,01% de las personas que en algún momento nos escuchen, pueden cambiar el 0,01% de alguna actividad que hagan en su vida, yo creo que tú y yo cumplimos parte de la misión que queremos hacer. Que es empoderar a la gente a que se acerque. Cuando tú nos muestras un testimonial como el que te la entreviste esta mañana. Porque no todo puede ser, tú sabes, malo, lo que está. Hay gente maravillosa en el mundo que con dos o tres palabras te dice lo que sí, muchacho. Mira, fue tan impresionante que tú hiciste, guau, fue algo sencillo, pero que tuvo un efecto en ti, en mí y en los que lo vieron. Entonces, eso es dar. Dar sin necesidad a cambio. Si tú puedes contribuir en algo, si alguien está pasando por un problema, si alguien tiene una necesidad, a veces es serio tomarse un café y escuchar. Así es sencillito. Entonces, no nos olvidemos, voy a recapitular todo, que aquí lo tengo para que no se me olvide, convertir y dejar ir al pasado como un hábito, analízalo y hazlo, identifica tus hábitos emocionales, condiciona tu mente para que no pases por la vida, sino que la vida funcione para ti, rodea de gente positiva, devuelve, crea rituales para los hábitos emocionales, cambia tu enfoque, y aprende a estar presente. No te angusties por lo que no ha sucedido, que 99% de nuestras preocupaciones nunca suceden. Si nosotros viviéramos en el aquí a la hora y agradeciéramos lo que tenemos, esta conversación que tenemos tú y yo hoy, que nos levantamos sanos, ya nos tomamos el café, tenemos familia, un hogar, un desayuno, y estamos conectados tú y yo, hay mucho que agradecer ya, y lo que ha transcurrido desde que nos levantamos, debe ser como dos horas, tres horas. ¿Ok? Si nosotros hacemos eso, vamos a valorar esto que está aquí, no lo que no tenemos todavía, esto que está aquí, el hoy, que nos permite arrancar con una semana profundamente agradecida por la que terminó, y con llena de energía, fe y prosperidad, que nos va a ir este nuevamente bien. Y así va a ser, creen, porque estamos comenzando un lunes con esta conversa maravillosa. Amén, 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 así es, Rita, qué lindo, qué lindo. Me encantó este día hoy, esta mañana, me encantó mi programa hoy. Ha estado rico. De verdad, porque definitivamente creo que todos siempre necesitamos de ese, de ese motor. Eso es correcto. Que se aprenda ese motor, ¿no? Eso es correcto, y se aprende, y créeme, cualquier cosa, porque los seres humanos somos, como hemos dicho, 100% emociones, y a lo mejor a lo que tranquemos tú y yo aquí, recibimos una llamada, y el motor empieza a pistonear, ¿verdad? Sí. Pero, nuevamente, esta es la recomendación de él, tú luego te encargas y dices, no, ya va. Déjame ver, qué acción yo puedo tomar para corregir esto, pero esto no me puede restar todo lo que yo tengo por hacer. Porque si la vida no estuviera llena de retos y obstáculos, mira, esto sería un paraíso, ¿no? Pero ya sabemos que no lo es. Entonces, pero tiene muchas cosas maravillosas. Permíteme leer algunos comentarios, Rita, que la gente está haciendo. Yo creo que también es bueno que participen. Quien tiene como fuente y prioridad a Dios, jamás le faltará nada. Dice por aquí William, que estoy leyéndolo aquí en TikTok. El mundo siempre es una escuela, somos los conductores de nuestro propio sendero. Nos dormimos en el diario vivir y olvidamos lo que realmente es invaluable, comenta por aquí a Borgia. Que otro comentario, bueno, aparte de decir cosas bonitas. ¿Por qué se llama presente? Sencillo, es un regalo el aquí y ahora el futuro. Es incierto, total y absolutamente cierto. La cuenta de Tony Robbins, que comenta Rita. Y cuando se meten en Google, ¿verdad? Y es facilito, además la cuenta de él en Instagram es arroba Tony Robbins con doble B. Tony Robbins, exacto. Y igual, o sea, imagínense, este personaje, de verdad que es un tipo súper motivador y está, bueno, él es un multivendedor de libros. Cualquier libro que te leas de él, pues seguramente te va a llenar de mucho. Así que búscalo en Google y en Amazon va a estar seguramente todo lo que él tiene. Y en la vida, Sergio, todo es una cuestión de elección. Tú puedes elegir, eso es cuando dice, prepara tu mente, él aquí recomienda, tú puedes elegir, estar viendo cosas que son negativas o solo dándole a cuentas que tienen un contenido que te ayuden en tu crecimiento personal. Lo que lees, que prácticamente lo que hace la lectura es que tú lees y vas como imaginándote y sintiendo cosas a través de la lectura, tú lo puedes hacer y eso te empodera, ¿verdad? Como puedes decidir, quedarte viendo cosas, imágenes que te causan emociones negativas, que a su vez tienen un impacto en tu mente. Entonces es una cuestión de elección, definitivamente. Tú sabes que el otro día yo me puse, en una de esas, me cayó en Instagram, me pongo a ver, y me cayó una cuenta y yo dije, yo, ¿por qué sigo a este personaje? Me pregunté, ¿no? Yo, ¿por qué sigo a este personaje si no me gusta este contenido? Bueno, dije, lo voy a dejar de seguir, lo que pasa es que no voy a decir quién, porque es alguien conocido, ¿no? Porque a veces uno sigue a ciertos determinados personajes, digamos que por compromiso, no sé cómo llamarlo, ¿no? Y dije, oye, o sea, yo me gustaría, y efectivamente, cuando uno está, sobre todo en estas redes, que el contenido que yo vea, me nutra, claro, yo, por supuesto, soy periodista y busco mucha información, sí, dejo mis cuentas de información, que me dan información, pero hay otras cosas que me gusta ver cuando yo estoy metido, por ejemplo, en Instagram o en las redes sociales, me gusta ver cosas que me, que me nutran, que me alienten, que me den ánimo, y en eso me apareció una, una publicación de Edo, ¿sabes quién? Sí. Edo, un artista. Sí. Él hizo un recorrido por un, por una, una reciente muestra que hay en el Pérez Art Museum, de un artista, eh, de ilusión óptica, yo dije, este es el contenido que yo quiero, claro. que me nutra, que me ve, que me oriente, que me, wow, me encantó, ¿sabes? Yo dije, no, 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 yo tengo que, voy, voy a ver en qué momento, lo que pasa es que tampoco tengo chance de, exacto, de depurar, ¿no? mis redes. Exacto, pero es un trabajo importante, Sergio, porque fíjate, ahí tú estás invirtiendo uno de los recursos más democráticos, pero bien escasos y determinados, que es el tiempo, son 24 horas para ti y para mí, entonces, tú decides, o sea, cuál es el contenido que yo voy a ver, porque si yo tengo 20 minutos, para nutrirme en información que está a mi, a mi mano, entonces yo elijo, ¿qué quiero hacer? Claro. Si me nutro de una manera que ayude en estos tips que está dando gente que tiene experiencia, que son de crecimiento personal, de cómo hago para desviar mi mente. No, y como tú dices, que tú vas en el carro, o yo tengo un amigo que está todo el tiempo con un audiolibro, y yo, Ana, escucha música, le echo yo broma, escucha música. Exacto, eso es correcto. Y me dicen, no, es que yo estoy cultivando, me echa broma, ¿no? Estoy cultivando mi mente, cuando estoy entrenando, no solamente el entrenamiento físico, sino también la mente, yo ahora también, es verdad. Claro, fíjate lo que dice Saida, ¿no? Amiga, para poder ser feliz, he dejado de seguir gente negativa, porque he sentido, me salpica, y mi mente se vuelve triste. Fíjate qué importante esto, tú puedes estar leyendo, escuchando a una persona que nunca en tu vida has visto, que nunca en tu vida vas a conocer, y mira cómo ella dice, que salpica su mente, y se pone triste. Y es así, serio, a veces, uno ve unos videos y dice, guau, qué situación tan triste, ¿me entiendes? La que esta gente, y de alguna manera lo comenta, y lo comenta, mira, viste en las redes, y cada vez que lo comenta, tus emociones, lo viven nuevamente. Sí. Eso es lo que hace la memoria. Entonces, bueno, mira, hay muchas herramientas, yo considero que hoy en día, todo es una cuestión de elección, y hacerte responsable, de en qué te enfocas, a dónde quieres que tu mente se vaya, y convencernos, Sergio, todos los días, que tenemos todo lo que necesitamos para ser exitosos. La pregunta es, ¿por qué nada más es el 7%? Bueno, porque ellos están haciendo algo que a nosotros nos da miedo hacer, y que hemos sentido que no podemos hacer, porque nos castigamos la mente, y por ende nuestras emociones. Pero, eso tiene que cambiar. Tenemos el reto, ya estamos cerrando este, empezamos uno nuevo pronto, y ese viene cargado de posibilidades. Amén. Todos los días. Amén. Así es. Gracias. Gracias, Rita. Bueno, feliz día. Igual para ti. Feliz inicio de semana. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Con el favor. Ya será el último del año, por cierto. Sí. Oye, me vas a dar vacaciones, qué bueno. Sí. Pero, mira, ya estoy feliz porque estás, pero sonriendo todo el programa. Tienes que hacer más programas como él. El programa, sí, yo creo que tengo que pensar siempre así, con la alma a mí mismo. Porque la verdad que a veces uno, sabe, tienes razón. Pa'lante. Pa'lante. Un besito, mi amor. Bye, bye. Bye.